¡Hola chicos! Hoy teníamos un evento de Navidad en la escuela de Brockhaven, pero se canceló. Así que como estoy aburrida, voy a buscar a alguien que me adopte. Es la primera vez que voy a buscar que me adopten, así que deseenme suerte. Bueno, hoy Brockhaven se ve un poco solo. Tengo rato acá y no consigo a nadie aún. Por allá se ven unas personas, pero realmente no creo que estén interesadas en adoptar. Así que voy a esperar un poco más. ¡Ay! Aquí se acercó una señora, pero al parecer está llorando. Bueno, me saludó, así que le voy a preguntar si me quiere adoptar. ¡Hola! ¿Me adopta? Bueno, esta señora es un poco extraña, la verdad. Tiene una araña bien fea, así que mejor me voy de aquí. Voy a ir a verla otra vez. ¡Ay no! La verdad, está bien fea y bien rara esa señora y no deja de llorar. Tres horas después. Bueno chicos, aún estoy aquí. Puse un cartel a ver si alguien me ve porque la verdad no he tenido nada de suerte. Allá se ve una camioneta, así que espero tener suerte con ellos. ¡Ay sí! Es una pareja, espero que me adopten. Me adoptan, por favor, ya que me atropellaron. Me adoptan. ¿Qué dijo? Se les tapó una enana santa. ¡Ay sí! Ya habló él con sus piernas de espagueti. Sí, y está bien fea. Como que sí, ella está bien bonita. Está bien. ¡Ay sí, chicos! Bueno, tuve suerte, aunque esta pareja está bien extraña, pero sí me van a adoptar. Y vamos camino a su casa. Bueno, ya llegamos. Al parecer, bueno, es una casa bien bonita, así que voy a entrar. A ver, les voy a preguntar si me van a hacer cena. ¿Me van a hacer cena? ¿Qué cena? Duérmete. ¡Ay, pero qué odiosos! ¿Para qué me adoptan entonces? Bueno, entonces me voy a ir a dormir. Bueno, chicos, acá estoy en la habitación y estoy viendo, voy a ver el chat porque me da curiosidad saber qué están haciendo. A ver, él le escribió, vamos al cuarto, amor. Ella le respondió que sí. Vamos a pasarla bien. ¡Uy, qué irán a hacer! Vean, él vino a ver si yo estaba dormida y me hice la dormida, pero ahora voy a ver qué es lo que están haciendo. ¡Ay, qué horrible! Le dijo, dame un beso. ¡Ay, guácatela! ¡No! Ay, al parecer le escribió algo ahí muy extraño porque lo censuraron. Vamos a pasarla bien. ¡Ay, no, 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 no! Me voy de aquí. Esta pareja es bien cochina. A ver, me voy a ir, chicos, ¿qué va? Voy a ver si consigo otra pareja o otra persona que sí me adopte y que sí me hagan de comer. Bueno, pero pensándolo bien, debería de vengarme de ellos. Así que me voy a regresar y les voy a robar su caja fuerte. Vamos a ver, vamos a entrar. ¡¿Qué es eso?! ¡Qué feo! Voy a robar acá rápido la caja fuerte, pero están tan entretenidos que ni cuentas se han dado de que estoy acá. ¡A ver, a ver! ¡Ya les robé y ni cuenta! ¡Qué horror! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Ay, al parecer se dio cuenta y viene detrás de mí! Así que, bueno, voy a correr. ¡Ay, me está siguiendo! ¡Me quiere banear, pero voy a hacer todo lo posible porque no lo logre! ¡No me alcanzas! ¡Ajá! ¡Para ver, se dio por vencido! ¡No, no, 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 no me alcanzas! ¡Ay, me baneó! ¡Logró banearme, chicos! Pero, bueno, al menos le robé su caja fuerte. Así que, algo pude hacer para vengarme de esa pareja tan turbia que me encontré hoy. Espero que les haya gustado el video. ¡Hasta la próxima!